muy buenas a todos chavales o sea que en la ps4 y bueno como veis a los duty black o 3 versión 1.13 vale se me está preparando para descargar acabo de encender la play ahora mismo y me ha saltado una actualización digo yo que será para para meter el tercer dlc que se llama andestine de tres mapas que trae cuatro mapas multiguados creo o tres no me acuerdo y uno de zombi vale no sé cuánto ocupa la verdad me da igual lo que ocupe y nada más suscríbete a mi canal si no estoy y ya sabéis que ha salido una noticia de la costela 1.3 así que nada se creen que no estoy comentando favoritos vemos el próximo vídeo adiós